Vamos a lo que ocurrió hoy en la legislatura, se definía la reforma de la Corte, en definitiva si pasaba a votarse en el recinto, cosa que por lo menos por esta semana no va a ocurrir, Pablo. Exactamente, hoy fue la reunión de comisión, la segunda en donde iban a recibir a varios de los destacados especialistas en materia jurídica o política para opinar sobre el proyecto y a partir de allí le darían dictamen en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para que después fuera llevado al pleno del recinto. Este proyecto de origen en el Poder Ejecutivo, pero con la bendición o la venia de una parte de la Suprema Corte de Justicia y algunos juristas. Hoy fue el turno de cuatro supremos. En realidad de tres porque... En realidad de tres estaban invitados cuatro, bueno fue el turno de Omar Palermo y Mario Adaro, temprano, y después Dalmiro Garay, nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba invitada también Teresa Dey, pero se excusó en una nota diciendo que prefería no opinar, era una cuestión entendible por lo que estaba opinando sobre un proyecto que administra o tiene que ver con reformas sobre su propio órgano que integra y por lo tanto preopinarle parecía que no correspondía. Bueno, fueron tres testimonios importantes, se generó incluso algún entredicho o contrapunto con los legisladores que integran tanto diputados como senadores. Hasta una propuesta también alternativa al proyecto ya presentado. Hay una propuesta alternativa que lo que intenta, recordemos de lo que se trata, es de eliminar las dos salas en donde hoy se dirimen causas de distintos fueros y plantear una especie de colegiación y sortear la intervención de los distintos miembros de la Suprema Corte en las causas que llegan al máximo tribunal, incluido el presidente. O sea que intervengan los siete miembros. Hoy vos llegás y te puede tocar cualquiera de las tres posibilidades de salas, ¿no es cierto? Administrativa, la sala 1 y la sala 2 y lo que haría esto es que cualquier causa que llegue se sortea entre jueces cualesquiera dentro de esos siete. Bueno, lo que dijeron los jueces de la denominada la filoperonista es, ok, sorteemos pero solo lo contencioso administrativo. Claro, son algunas de las causas que llegan al máximo tribunal y en donde había el mayor problema. Claro. Porque es donde más se especulaba desde los operadores del derecho, los abogados, se decía, bueno, que había un forum shopping, no sé, que esperaban a que le tocara la sala 2 o la sala 1 alternativamente según les conviniera, especulando un poco con el resultado o la historia que tenían los magistrados. Bueno, esas causas, la idea era que a partir de ahora se discusiera el sorteo de todos los miembros, pero específicamente en esas causas contenciosas administrativas para tomarla de alguna manera como de manera experimental y después extenderlo al resto de las causas. Esa fue la propuesta que llevaron Omar Palermo y Mario Adal. Están. Los tenemos a los jueces, escuchamos primero a Palermo y seguidamente a Dalmiro Gray, el presidente del tribunal que también expresó su postura en algunos puntos coincidiendo con los otros jueces y en otros con ciertas puntas o, mejor dicho, ciertos elementos divergentes, ¿verdad? Sí, sí. El proyecto afecta, como lo ha dicho la doctora Camel Májer, como lo ha dicho el doctor Pérez Gualde, afecta la independencia del Poder Judicial. Afectar la independencia del Poder Judicial es afectar la división de poderes, afectar la división de poderes es afectar la República, el Estado de Derecho y por esa razón es un proyecto de esas características, yo en lo personal considero que es antidemocrático. ¿Están que se acuerda con todo o en qué estaría de acuerdo y en qué no? Estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Valerio del Colegio de Jueces para el restringido al aspecto administrativo, a las causas contenciosas administrativas. Genera una jurisprudencia desordenada y la única manera de ordenarlo es el plenario y en el plenario se imponen las mayorías hegemónicas, es decir, la no especialización y el sorteo de todas las causas genera un disciplinamiento vertical hacia las instancias anteriores del Poder Judicial, se pierde el valor de la especialización, se pierde la calidad de las sentencias. No entiendo cómo un proyecto que genera la posibilidad de que se sorteen aleatoriamente jueces puede afectar la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial la construye cada magistrado todos los días con sus sentencias. Se ha dicho que hay un gobierno de plenos o plenarios, yo he demostrado con números, es decir, con datos, que desde el 2016 a esta parte, sobre 13.000 causas ingresadas, el 0,24% se resuelto en pleno, es decir, 13 casos. Y de esos 13 casos, son los casos más importantes que ha resuelto la provincia en su momento. Y de esos 13 temas, solamente dos han ido 4 a 3, como se plantea la mayoría de minorías. Es decir, no hay mayoría automática. Primero, para ser miembro de la Corte no hace falta ser especialista en la materia, solamente lees la Constitución, uno se da cuenta de eso. Hay que ser abogado, el constituyente lo previó así. Nunca previó la especialización como un derecho desjusticiable. Bueno, hay algunos aspectos que defiende y critican alternativamente. En el caso de ellos, dos supremos en ejercicio. Mar Palermo, está señalado como de una de las alas, filoperonista más bien. Y Dalmiro Garay, está considerado filoradical, que hoy preside la Corte. Esos son los sesgos políticos, de los que nadie se quiere hacer cargo. Digamos, en la discusión, en la mesa legislativa. Del lado político también opinaron. Los legisladores escucharon atentamente a los supremos que fueron a explicar cuáles eran sus posturas sobre el proyecto de reforma. Y también vinieron críticas desde el justicialismo, que plantean que el gobierno con este proyecto quiere manejar la Corte. Y desde el oficialismo, el caso de Martín Kershner, defendió el proyecto y algunos de sus valores. Sobre todo, en transparentar el sistema y dar un paso adelante en un sistema que se lleva más de 20 años. Todos coincidimos en que hay que eliminar el sistema en donde una persona puede elegir a qué sala tiene que caer una causa, lo que se denomina forum shopping. Pero también todos coincidieron, y todos los expositores, en que la manera de eliminar eso es habilitar un sorteo en salas o habilitar el sorteo que propone el gobierno solo en el área contencioso administrativo. Lo segundo que quedó en claro es que si el planteo es que eso hay que hacerlo para todos, no hay ninguna duda de que hay un intento de cooptación del Poder Judicial por parte del gobierno de Mendoza. Ojalá que se escuche, ojalá que el planteo que hicieron los jueces hoy sea que este proyecto vuelva al seno de donde nunca debió haber salido, que es el seno de la Corte. Que se pongan de acuerdo los miembros de la Corte sobre cómo va a ser el funcionamiento del Poder Judicial y que podamos llegar a un consenso que es que todos queremos que haya una justicia ágil, rápida e independiente. Están todos de acuerdo en la necesidad del sorteo para la mayoría de las causas que tienen que ver con todo lo que es inconstitucional o las acciones contenciosas que son para que la gente entienda los conflictos de poderes que muchas veces hacen que al estar más en una sala demoran tres años y medio, en la sala dos al tener menos causas demoran menos tiempo. El juez de la Corte tiene que ser un especialista pero principalmente tiene que conocer todo el derecho y aplicar el derecho porque generalmente son jueces de juicios, no son jueces de primera instancia. Que si es verdad que en lo laboral y en lo penal no hay segunda instancia y eso puede generar alguna necesidad de cambio que se puede evaluar a futuro, bueno, estamos abiertos a evaluarla porque todo lo que sea mejora es mejora y han reconocido que el funcionamiento de la justicia de los últimos seis años ha ido mejorando e incorporando nuevos elementos que han hecho que la justicia sea mucho más rápida, pero que hay distorsiones.